Debido a los fuertes vientos que se han registrado en las últimas horas en la entidad oaxaqueña, un árbol de jacaranda cayó sobre la calle Heroica Escuela Naval Militar en la Colonia Reforma, a un costado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por más de una hora las ramas del árbol afectaron la circulación en ambos sentidos. Además, dos automóviles tipo sedán resultaron dañados, uno color gris que se encontraba estacionado y el otro color blanco que iba circulando por el lugar. Al respecto, el jefe operativo de la Comisaría de Protección Civil Municipal, Mario Alberto Pérez Ramírez, detalló que luego de recibir el reporte se trasladaron al lugar para retirar las ramas que obstaculizaban el paso vehicular y que provocaron afectaciones en el servicio de energía eléctrica en algunos comercios y viviendas aledañas. Y pues desafortunadamente tenemos afectación en dos carros, ¿no? Ya se está elaborando en el lugar, ya retiramos prácticamente el peligro que nos implicaba en lo que son las ramas que estaban caídas sobre los cables, ya se retiró, ahorita solamente estamos troceando ya para retirar todo lo que queda para liberar el tráfico. Finalmente informó que las ráfagas de viento continuarán en las próximas horas y que la temperatura descenderá, por lo cual recomendó a los oaxaqueños abrigarse con ropa invernal, en específico a los sectores más vulnerables. Hay ráfagas de viento bastante fuertes, en las cuales sí se les recomienda que no estén muy cerca de los árboles, que si buscan algunas sombras que no lo hagan abajo de los árboles, ya que las ráfagas de viento de hoy van a ser bastante fuertes, ya tenemos otros árboles caídos, entonces sí, la recomendación es esa, en camino nacional, tenemos otro árbol caído y otra recomendación, hoy vamos a tener una noche muy fría, entonces que usen ropa invernal, que se abriguen lo suficientemente ya que la temperatura va a bajar bastante. Con información de Elizabeth López e imágenes de Antonio Coronel, MBM Televisión.